Recientemente se llevó a cabo la conferencia de prensa de la Feria del Año Nuevo Chino. Veamos parte de lo acontecido durante la conferencia. Para este año de Año Nuevo Chino 2019 y dar la bienvenida al Año del Cerdo de Tierra, la Fundación General de Empresarios Chino en Panamá invita a participar en esta actividad a todos los nacionales, residentes, extranjeros que están en Panamá. Esta actividad se va a realizar en el Centro de Convenciones Atlapa, ubicada en la parte de las Totumas y las Islas de Atlapa. Los días 3, 4 y 5. Son tres días de febrero de 2019. El horario de 12 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Dentro de las atracciones vamos a tener mucha diversión, muchas atracciones. Desde China nos va a visitar Magos, Cambio de Máscara, Tragafuegos. También habrá cantantes de China, de Costa Rica, de Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!